Muy buenas chavales y bienvenidos a Battlefield 4 Y me parece que este mapa de Naval Strike no lo había subido nunca Bueno es que en si no he subido ninguno de Naval Strike ni de Second Assault Así que vamos allá, estamos en Isla Perdida Y me voy a poner de médico y voy a ponerme la L85A2 Vamos a probarla, vamos a catar a ver que tal va esto Bueno, el punto de mira no está mal Vamos a ver Me pongo de médico, nada más que... Nada más porque esto es rifle de asalto, no por otra cosa Míratelo colega La Shepira Estabilidad, he visto que estabilidad cae... Míratelo, míratelo, cómo cae, qué bueno, qué bueno Esta habilidad no tiene mucha Pero como le metas bien a un pavo con este arma Le revientas Lo que veo La putada es que algún que otro mapa de Naval Strike es abierto Y este justamente en duelo por equipos es cerrado O sea, aquí iría bien una escopeta Se han escuchado tiros por aquí Voy a revivir a este Porque este sabrá dónde está Ay no, coño, que está por fuera ¿Llegaré? No, no llegaré Campero, míratelo Hola Hola, tío Hola Eso, eso ya es intolerable Eso ya es intolerable, colega En Battlefield 4 Un pavo con su fusil campeando Chaval, intolerable, colega Lo que pasa es que el pavo no sabe Que en Battlefield 4 A la gente se la saca en un momento del sitio ¿Dónde estás? Míratelo Mírate el pavo Mira cómo se pira Mira cómo se pira Cómo sabe que eres Bed down, kid Nivel 35 Te vas a cagar Como te encuentre Te voy a hacer la vida imposible Hijo puta Y si me Y si por un casual Ves el vídeo Te acordarás Y ya me buscarás Ya Intentarás agregarme Como amigo O como quieras Pero te vas a Te vas a cagar Como te encuentres Me apuesto que ese pavo Este pavo viene del Ush Del Call of Duty Es que no No tiene otra explicación Va a cole No No mierda No tiene otra explicación El pavo campeando ¿Dónde están? Muérete Hijo puta Madre mía Chaval Madre mía Hostia Hola ¿Cómo puede haber salido ahí Ese pavo? Y se Se pira para atrás Se pira para atrás Eso significa que el respawn Lo tienen por ahí O sea Lo tienen por ahí Se va No se va a mover De ahí Que asco De gente Con la que me he metido Por Dios Toma Botiquín Estrella de asalto Hostia Que bueno ¿Por qué no me coges eso Colega? Toma Hostia Pensaba que era Pero ¿Dónde está? Madre mía El Dutchman Este de Los cojones Con la pesada Según que mapas Según que mapas Hola Tío He salido En su puta cara Madre mía Madre mía Esto es una putada Como una casa Es que ya no sabes Ya no sabes Ni dónde vas a salir Ni con quién Coño te vas a encontrar El pavo está arriba ¿No? Es que no me fío Un pelo Ah Iba a decir Ese Vamos a ver Si podemos Volarle la cabeza A alguien Tío Porque Tienen Vale Está despejado Despejado Pasillo Fuera Vamos Míratelo 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 Como Mira voy Voy a ir Hasta aquí Hasta el fondo Y voy a salir Por aquí Aquí no hay nadie ¿No? Es que no me fío Nada Esta parte de aquí Está muy ¿Veis? Como lo sabía yo Estaba muy vacía Mira el pavo El pavo A tira Si lo hubiera esperado En el pasillo El pavo Me parece Que hubiera entrado Al pasillo Vamos a ver Vamos a tirar Un poquito Más Míratelo Tío Justo Justo aparecía El pavo De ahí Mira Mira el Beatdown Mira Mira el pavo Y no se mueve De ahí ¿Sabes? ¿Qué vas? ¿A subir para arriba? Tranquilo Que yo te esperaré ¿Dónde está? Madre mía Madre mía Madre mía Chaval Madre mía Chaval Madre mía Chaval A uno de vida Se tendría que Automorirse Ya hizo Aquí campeando En la sala De máquinas Anda que no ¡Tío! Tío Pero se me ha ido Hacia abajo El arma Esto no tiene No ¿Que no puede Revivirme El colega ¿O qué? Hasta que Hasta que no consiga Un asa Tío Un asa Cualquier Cualquier asa Me sirve Tío Porque es que Esto se va Mucho Madre mía Madre mía 6-8 Madre mía Lo que me están dando Vaya Mierda De 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 Gente Vaya Mierda De gente Colega Si es que Aquí no No se puede Hacer Mira que lo sabe Mira que lo he visto De refilón Vale Lo he visto De refilón Mira Ah no Pensaba que eras El El colega Este colega Está por aquí Mira hijo puta Venganza Están por abajo No 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 Que se me va Que se me va Uff Uff Viene 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 otro Ah no Era el colega A ver Esta gente Pero tío De un tiro Ya me quitan Ya me han quitado Casi el 50 De un tiro Bueno casi no Me lo quitan No se O es que Ellos Yo que se Tienen balas Blindadas Madre mía Escucho Venga A tu puta casa ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? Buah Tío Con tres Con tres balas Me he quedado No No Que fallo Al haberlo ido Mira Que fuerte Un pavo De nivel 35 Me ha matado Cuatro Es Colega ¿Está Claymore? ¡Que no le doy! ¡Que no le doy! ¡Uh! ¡En la cabeza! ¡Me encanta! ¡Por fin! ¡Está herido! ¡Muérete, hombre! ¡A mis colegas en paz! ¡Estoy hecho polvo! ¡Que no le doy! ¡Mira, beatdown! ¡No! ¡Buah, colega! ¡Hostia puta! ¡Eh! ¡19, 10! ¡Me estoy remontando! ¡Estoy remontando! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Ah, tocan los cojones! ¡Buah, este armado de putísima madre, eh! He escuchado pasos por aquí arriba A ver... ¡Mira cómo te estaba escuchando, colega! ¡Otro! ¡Otro! He escuchado... ¡He escuchado! ¡Mira, mira, míratelo! ¿He escuchado? ¡Push! 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 Y otro... He escuchado otro... ¡Ah! ¡Mira, el mismo! ¡El mismo! ¡Push! ¡Push! ¡Ese ha sido mi fallo! ¡El pavo sabía dónde estaba! ¡Me tendría que haber escondido después de los ocho segundos que dura la cámara de muerte! O... Si se puede llamar cámara de muerte, claro... ¿Eh? Pero después de los ocho segundos me podía haber escondido... ¡Yay, huida! ¡Chaval! A curarme... Vámonos... Están todos ahí... ¡Muérete, muérete, muérete! ¡Muérete, muérete! ¡Guau! A ocho de... Nada... A ocho de nada... Pero me ha matado... ¡Claro! Me ha dejado tierno... Y a él otra vez... Ya... A tomar por culo... ¿Qué pasa? O sea que ahora... Le gusta el culo del portaaviones... ¡No va! Mariconas... ¡Ja, ja, 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 ja... Buah, y se lo han volado... No he llegado a reanimarlo, tío... Me cago en... ¿Hay alguien por arriba? No Vamos ¡Ah, guita! En la cabeza, colega ¡Vamos! ¡Vamos! Dos, dos Y hemos ganado ¡Buah! Bueno La L85A2 De asalto de médico No No va No está tan mal Lo que pasa es que Tiene un retroceso del copón He desbloqueado una reflex Una láser Y una sergonómica Bueno Iremos desbloqueando cosas Espero que os haya gustado El gameplay De De los mapas del Naval Strike Y nos vemos en la próxima ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias.